por qué sientes que no tienes nada que ponerte a pesar de tener el armario lleno en el vídeo de hoy te voy a decir cuáles son las claves para terminar con esto de una vez por todas empezamos con el vídeo lo primero que puede estar pasando es que no sabes qué colores te favorecen esto es algo clave porque muchas veces vamos a la tienda se llevan ciertos colores por ejemplo los tonos maquillaje que suelen ir fatal a la mayoría de las personas y te lo pruebas no te acaba de gustar pero bueno dices bueno me lo llevo porque a lo mejor ese día llevabas un labial rojo que favorece más con la ropa que llevas y te lo compras pero después llegas a tu casa y no sabes ni cómo combinarlo no te va bien entonces tienes cosas de colores que no te acaban de favorecer porque la diferencia de utilizar un color que nos favorece a uno que no nos favorece es abismal y os voy a decir una cosa todo el mundo tiene colores que le favorecen y todo el mundo colores que le desfavorecen es decir te lo pones y tus ojeras tus arrugas tus rojeces se marcan muchísimo más es decir llevar un color que nos favorece va a hacer que necesitemos menos maquillaje menos corrección incluso ni siquiera llevar maquillaje porque con ese color brillamos nos queda genial todo el mundo nos dice pero qué guapa estás hoy que te has hecho no pues es por eso porque el color que nos favorece conocerlo es fundamental decidme si os interesa que haga más vídeos sobre este tema porque para mí es un tema fundamental desde que lo descubrí porque me pasaba muchísimo esto tenía el armario lleno y no sabía lo que poner en el segundo lugar está el hecho de no conocer cuáles son nuestras líneas nuestra estructura ósea todos tenemos una estructura algunos tenemos una estructura más estrecha otros más ancha más alargada más redonda más suave y todo esto determina claramente qué tipo de ropa nos favorece si nos favorece la ropa más floja más ajustada si nos favorecen las líneas rectas y nos favorecen los estampados o no qué tipo de estampados si son geométricos si son más suaves y más abstractos si son más grandes más pequeños y el tejido es más rígido o más suave o sea todo esto si brilla si es mate todo esto es fundamental por eso es tan importante conocer cuál es nuestra personalidad quiero preguntaros si os apetece que hagan más vídeos sobre este tema y más información porque es algo tan importante y una vez que lo sabes es obvio lo ves y lo ves claramente es más a mí me pasa que voy por la calle y digo que bien para esta chica uy este chico va fatal para su estilo o sea como viendo un poco esta persona va vestida para su cuerpo esta persona no va vestida para su cuerpo entonces una vez que ya aprendáis a verlo lo vais a ver rapidísimo vais a ir a la tienda y vais a decir esto sí esto no este color si es este color no además no sólo es que color nos favorece si no es si es claro si es oscuro si es mate o apagado o si tiene brillo no todas estas cosas van a hacer que podamos tener una lista de colores que llevarnos de compras y poder saber si este color realmente nos va a ir bien o no es una cosa increíble incluso nos va a ayudar a comprar por internet porque el color se ve la intensidad del color si es oscuro si es claro se ve bastante bien en general conocer esto chicas y chicos de verdad que me ha cambiado la vida porque me pasaba horas delante de mi armario diciendo pero qué está pasando y muchas veces iba de compras y no encontraba nada que me gustara porque claro siempre se me iban los ojos a los colores pastel claritos y apagados que son precisamente los que no me dan bien en cambio jamás me habría ocurrido acercarme a un azul marino oa un rojo oa un verde verde botella que son colores que me quedan genial no un negro por ejemplo entonces bueno esto es algo muy importante no ir a una tienda ya saber miras que esos colores ya ni me acerco porque me van a ir fatal es cierto que a veces podemos llevar un color que nos encanta aunque nos favorezca pero hay que saber ciertos trucos de cómo hacerlo no pero bueno estos por ejemplo llevar otros colores que si nos favorecen o un labial que nos favorece mucho si queremos llevar por ejemplo en mi caso el camel que es un color que no me va bien pero si quiero llevar una parte de arriba camel pues puedo llevar un labial rojo pero siempre voy a tener que compensarlo porque sé que es algo que no me queda bien o no me favorece también podemos tener prendas que si nos favorecen por nuestro estilo aunque no nos vayan con nuestro color eso ya es un plus entonces bueno tenemos que ir viendo y decidiendo que nos va bien y que no nos va bien pero estoy segura de que estas son dos de las grandes razones porque tenemos el armario lleno y no sabemos qué ponernos no pues porque no sabemos qué tipo de ropa qué estilo nos favorece estilos y en segundo lugar qué colores nos favorecen y en tercer lugar también quiero deciros los colores que es muy importante es el estado psicológico es decir a veces los colores tienen un significado psicológico yo es que de verdad que estoy cada vez más segura de que esto es cierto y que ciertos colores te inspiran ciertas cosas no si quieres estar más hacia adentro pues más de negro más de esas más introvertida si quieres estar más hacia afuera pues puedes ir de blanco de amarillo de rojo si necesitas más fuerza bueno en fin los colores realmente esto tiene muchísimos años la tradición de del significado del color se sigue utilizando muchísimo tanto se utiliza en asesoría de imagen pero se utiliza también muchísimo en diseño gráfico que quieres transmitir con tu marca y encontrar esos colores que transmitan esto no es algo que se sigue usando mucho pero es como un conocimiento un poco oculto de alguna manera no no se comparte mucho pero yo también creo que muchas veces ocurre que no tienes nada que ponerte porque no tienes ese color en tu armario os voy a contar un ejemplo de algo que me pasó a mí y es que por ejemplo a mí me gusta el amarillo me encantan los amarillos los mostazas esos colores me encantan pero no me sientan bien a mí el único amarillo que realmente me sienta bien pero aunque no es mi mejor color pero bueno puedo llevar es el amarillo hielo entonces muchas veces abres el armario y aunque tengas cosas que te quedan bien que te favorecen a lo mejor no es el color que necesitas ese día ese día necesitas un amarillo necesitas un rojo por eso me gusta tener en mi armario un color de cada por lo menos de los que me quedan bien solo tengo una prenda amarilla en mi armario es una sudadera pero me gusta ponérmela me encanta y a veces cuando me levanto digo pues hoy le toca a esta sudadera amarilla o un jersey turquesa son cosas muy determinadas que en ese día en que tengo esa gana de ese color pues me lo puedo poner pero a veces pasa que acabamos teniendo un armario blanco y negro todo beige todo neutro que es genial los neutros adoro los neutros las que me conocéis desde hace tiempo lo sabéis siempre son un recurso van con todo hacen el look más elegante a temporales son más ecológicas o sea los neutros son una maravilla pero sí que es cierto que a veces echas de menos ese toque de color entonces tener de los colores que nos favorecen porque todos tenemos un azul que nos favorece un rojo que nos favorece aunque seamos cálidas siempre hay un azul por ejemplo si sois cálidas otoño el azul petróleo es el azul que mejor os va obviamente si no va para nada y odiáis el amarillo y no queréis saber nada del amarillo pues no tiene sentido que tengáis amarillo tampoco esto son todo guías no son normas estrictas que tengamos que seguir sino que son guías que nos van a ayudar el día de mañana a decir me levanto y tengo algo que ponerme y la cuarta razón por la que a veces nos encontramos que no tenemos nada que ponernos es el hecho de tener un armario equilibrado entre ropa casual que nos favorezca que es difícil encontrar ropa casual que nos favorezca ojo y ropa elegante o formal que nos favorezca porque muchas veces o estamos en un entorno que es muy desarreglado muy informal o en un entorno muy formal entonces a veces pecamos de tener solo o ropa muy formal me pasó a mí una época cuando trabajaba en multinacional con lo que se explique hace poco de cómo vestir a una entrevista no tengo todo eran trajes de chaqueta americanas y abrigos como muy arreglados cosa que me encanta y además me va bien con mi estilo pero en mi tiempo libre estaba de menos pues esa ropa casual para estar en casa o para salir con mis amigas de manera más casual que me quedara bien entonces tener ese equilibrio entre las dos cosas es importante pero ojo encontrar ropa del hogar que nos favorezca o ropa más casual que nos favorezca es mucho más difícil que encontrar ropa más elegante que nos favorezca y ahí es si os interesa puedo hacer un vídeo sobre el tema porque esto es vamos súper súper importante pues bueno chicas y chicos espero que sea resultado útil este es un tema que me apasiona porque cuando le hago a mis amigas no sé si sabes que soy asesora de imagen y cuando le hago a mis amigas este tipo de estudios y después les envío las fotos de lo que les favorece y lo que no y lo que deberían llevar y los colores y tal es que es como se les cambia la vida totalmente no porque dices mira ya sé que me va bien invierto poco compro menos de manera más consciente en pocas cosas que me quedan bien tengo un armario perfecto y adecuado para mí no me sobra ni me falta y es genial no es genial y es muchísimo más sostenible que eso también es otra cosa importantísima chicas de chicos os mando un beso enorme espero que os haya resultado útil dejadme vuestros comentarios decirme si os pasan estas cosas y bueno os espero el resto de la semana en instagram y dejarme en los comentarios lo que pensáis y decirme si queréis más vídeos de este estilo suscribiros al canal activar notificaciones para que os lleguen y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana como siempre hasta el próximo